Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Me alegra mucho estar aquí con ustedes. En primer lugar, darles las gracias a la empresa docente y al profesor Pedro Gómez por permitirme estar aquí compartiendo mi experiencia realizada en la institución educativa. Y he titulado este webinar, El uso de la gamificación para la resolución de problemas matemáticos. Bienvenidos. Iniciamos con la parte del resumen de la investigación. Este trabajo tiene como fin generar una estrategia pertinente, metodológica, seguida de Hidrobo 2018, siendo como partida la gamificación tecnológica una herramienta pedagógica. En ella encontraremos ciertos retos matemáticos que han podido promover a los estudiantes un fortalecimiento en el trabajo colaborativo, el razonamiento lógico y la comunicación. En este caso, en estudiantes de grado sexto, utilizando las aplicaciones PHET Simulation, Bit by Bit y Explorer. Por consiguiente, el docente adaptar dicho medio tecnológico e implementarlo para generar una interacción orientada al participante, a fin de generar dificultades, desequilibrios, de tal manera que tenga la obligación de buscar esos tipos de medios de aprendizaje. Bueno, actualmente trabajo en el Colegio Campestre de Goyavier, institución educativa de carácter privado. Y pues, en este caso, mi población cuenta con todas las herramientas disponibles, computadores, tablets, celulares, lo cual ha permitido que el trabajo sea más factible. El objetivo de esta investigación es analizar la gamificación como una estrategia motivacional para la enseñanza de la resolución de problemas de manera sincrónica y asincrónica. En este caso, la gamificación es una herramienta que se usa para impactar en el estudiante de manera motivándolo, promoviendo esa parte de emoción, de diversión, en el aprendizaje basado en juegos. ¿Pero qué es la gamificación? La gamificación nace en el año aproximadamente, su primer documento, en el 2018, a partir del ámbito de los negocios, del marketing, donde encontramos aplicaciones que incluso actualmente generan ciertos retos que hacen que los participantes se obliguen a participar de manera constante. En este caso, tenemos a Nike, aplicación Waze y Forest Park. En este caso, Waze anima a los usuarios para indicar cuándo ha ocurrido algún accidente, cuándo hay un tráfico o alguna otra información relevante para los conductores. Bien, el proceso de la gamificación, el pensamiento del juego, es una mecánica que engancha a los usuarios y les permite resolver problemas. Entonces, lo que queremos es impactar en el estudiante de tal manera que podamos captar su atención de manera divertida. Y en el ámbito educativo, entonces, la gamificación sería incorporar esos elementos del diseño del juego para aprovecharlos en contextos educativos, en este caso. O sea, nace en contextos no educativos y nosotros lo hemos trasladado a ese contexto. Entonces, diríamos que la gamificación son los principios o mecánicas tales como los puntos o incentivos, la narrativa, la retroalimentación inmediata, el reconocimiento, la libertad de equivocarse, poder que el estudiante pueda repetir la actividad un número de veces aproximado para que él pueda generar y enriquecer la experiencia de manera que pueda aprender. Entonces, tenemos estos tres aspectos, tomando en cuenta Hidro 2018 y Mondragón 2019, que la motivación, la gamificación aumenta la motivación, el compañerismo, la aplicación de los contenidos aprendidos. Y también tenemos que el razonamiento lógico promueve las capacidades de relacionar, operar, identificar la contextualización de las matemáticas, además de fortalecer la competencia de resolución de problemas. Y bueno, en la parte de la comunicación, cuando los estudiantes están interactuando, esto va a permitir un trabajo colaborativo y un aprendizaje, pues, basado en problemas. Esta metodología es de estudio mixto. En la parte cualitativa vamos a analizar el estudio de la problemática, analizaremos el fenómeno de manera descriptiva. Y en la parte cuantitativa, pues, realizamos una encuesta a los estudiantes para conocer su perspectiva acerca del proceso metodológico. Y para gamificar, debemos seguir ciertos elementos. Entonces, los videojuegos no necesariamente identifica la parte de la gamificación. O sea, hacer videojuegos no, ni juegos ni serious game, pues, son elementos, mas no hacen parte de la gamificación como tal. Entonces, es importante definir un objetivo claro, en este caso, el objetivo del docente. ¿Qué es lo que el docente quiere que el estudiante aprenda? Entonces, este objetivo lo define el docente. Y transforma ese aprendizaje, ese conocimiento, la parte curricular y el contenido, lo va a transformar en un juego que lo va a llevar a ese aprendizaje y a ese conocimiento. Luego, vamos a proponer un reto en específico para lograr, pues, nuestro objetivo. Es importante establecer las normas de juego con los estudiantes. Es decir, la manera de entregar el tiempo, la forma como los estudiantes van a responder, si hay algún formato o algo establecido por el docente. Crear un sistema de recompensas como tarjetas, fichas, sistema de puntos que le permita al estudiante, pues, tener esa motivación. Proponer una competición motivante. En este apartado es importante resaltar que la competencia debe ser sana. Por eso debemos entablar retos o experiencias donde los estudiantes trabajen de manera colaborativa. Y una de las cosas que, digamos, nosotros los profes debemos establecer son los niveles de dificultad. Debemos empezar desde lo más básico, nivel 1, nivel 2, nivel 3, de tal manera que llevemos al estudiante al aprendizaje que nosotros queremos a que él llegue. Entonces, no vamos a proponer un ejercicio muy complicado porque va a causar el efecto contrario. O sea, el estudiante ya no se va a motivar, sino que se va a desmotivar. Y entonces aquí pasamos al ambiente virtual. Entonces, aquí es donde nosotros llegamos a donde el estudiante y le decimos, mire, este es el ambiente virtual donde usted va a entrar, va a encontrarse con estas diapositivas. Aquí tiene una pequeña música, en este caso de Avengers Endgame, que es algo que a ellos les gusta. Entonces, yo les consulté qué personajes quisieran tener, cómo se sienten identificados. Entonces, toda esta gama de esta aplicación nos permite llamar la atención del estudiante. Ahí encontramos la narrativa donde le encontramos al estudiante que necesitamos de su ayuda, de sus conocimientos matemáticos para resolver unos retos y llevarlos a cabo. Entonces, toda esta estrategia, estas técnicas nos va a permitir que el estudiante se interese más por la clase. Ellos se identifican con un personaje, un avatar, tenemos los puntajes, las reglas, la evaluación y los retos propuestos. Entonces, cada uno va a tener gamificaciones o va a obtener algo a cambio. Entonces, los personajes, en este caso, yo les pedí a los estudiantes que escogieran un avatar con el que se sintieran identificados. Y lo hicimos a través de Google Classroom, donde los estudiantes, si les compartió un documento, ellos iban trabajando de manera colaborativa. Se me ocurre que se puede usar esto para una exposición y eso sería algo interesante. Bien, entonces vamos al reto número 4. El reto que estoy compartiendo es el número 4. Ya han habido más anteriores. Entonces, empezamos con la aplicación de PHD Simulation Explorer, bit by bit. Entonces, se le comparte el reto al estudiante y en base a eso que ingrese a la aplicación y responda a las siguientes preguntas. Entonces, es importante que cada una de las preguntas, pues, lo lleve a reflexionar. Sí, que cada vez que tengamos esa apuesta en común, los chicos, pues, participen de manera activa. En este caso, argumenta cada una de las respuestas. Comparte con tus compañeros y el docente la experiencia realizada. Esto ha sido lo más interesante que se ha realizado en esta investigación. Y en Explorer, pues, le compartimos el videojuego diseñado por el docente o, pues, si ahora ha sido retomado de otro profesor, pues, sería interesante. Y usando un formato de resolución de problemas, que es un formato institucionalizado. Y por último, en bit by bit, pues, completar el nivel 2. Que en este caso, pues, como van a ver más adelante, les explicaré de qué trata cada una de las aplicaciones. Entonces, iniciemos con el primer reto. ¿Cómo sabemos que el estudiante está con nosotros? Entonces, yo utilizo la aplicación Nearput, que les comparto a ellos las diapositivas. Y esta aplicación me permite introducir otras aplicaciones. En este caso, PHDT Simulation. Y con ello sabemos que todos los chicos están trabajando con nosotros de manera sincrónica. Y, bueno, lo podemos llevar a Classroom o Edmodo. Entonces, PHDT Simulation lo podemos llevar de una vez a Classroom o Edmodo. O podemos pasar de Nearput a Classroom. Pues, esto va a generar una ventaja a la hora de la clase. Bien, voy a compartirles un poco acerca de la aplicación PHDT Simulation. Que la podemos encontrar acá. Entonces, son simulaciones interactivas de ciencias y matemáticas. Contamos con, se cuenta en esa aplicación con 758 millones de simulaciones en las distintas áreas de conocimientos. Recursos para docentes, actividades y, bueno, para toda la comunidad. Es una aplicación bastante interesante. Y, pues, sería chévere que se registrara. Y al registrarse, pues, van a tener acceso a todas las actividades o talleres. Incluso ahí van a encontrar talleres propuestos por los docentes. Entonces, yo, por ejemplo, tomé este. Y ahí van a encontrar información sobre, entonces, la información que encuentran sobre los temas que, pues, se van a trabajar en esa simulación. La descripción de la actividad. En este caso, una en particular. Los objetivos de aprendizaje. Y para los profesores, pues, aquí encontraremos guías o talleres propuestos por otros docentes, otros colegas. Pues, que nos aporten, nos aportan para lo que vamos a trabajar nosotros. Bien, y lo podemos compartir directamente con Google Classroom. Realmente, simulaciones de física, química, matemáticas, excelentes. Bien, continuamos, entonces, con el trabajo que se realizó en la clase. Entonces, como ven, en este caso, nosotros estamos usando la plataforma de Zoom. Yo les permito a los estudiantes que rayen la pantalla. Y yo sé que, de alguna manera, pues, es positivo siempre y cuando, pues, los chicos tengan eso, esa confianza y esas normas claras. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, se pueden agrupar de cuatro estudiantes. Yo tengo una población de 20 estudiantes por salón. Entonces, pueden salir unos grupos y, pues, los chicos en ese momento en la clase están discutiendo acerca de cómo sería la solución del problema. Entonces, fíjense que les da la oportunidad de revisar si van bien, si no van bien. Y en ese momento yo me convierto tanto en el orientador como el observador de la clase. Entonces, ahí pueden visualizar. Ellos en ese momento se están comunicando, están identificándose cada uno con un color. Entonces, están resolviendo la actividad de manera colaborativa. Otra de las ventajas es que, ¿por qué es sincrónica? Porque usted puede compartir las diapositivas, dejarlas en su Google Classroom y el estudiante puede ingresar en cualquier momento de la semana para practicar. Entonces, yo inicio durante el primer reto con una parte de exploración y luego pasamos a una parte de socialización. De esa manera, los estudiantes, pues, todos van a acceder al conocimiento, todos van a discutir, todos van a generar ideas. Bien, entonces, continuamos con el análisis de los resultados. Fíjense que los chicos, pues, envían los screenshots o pantallazos de las actividades que se realizan, las evidencias. Entonces, ellos están aprendiendo mediante la simulación de manera visual, kinestésica también, porque al momento en que están resolviéndolo en la aplicación, también están haciendo los ejercicios, pues, en su cuaderno, ¿no? Entonces, aquí tenemos más evidencias y, pues, yo en mi canal de YouTube, pues, yo les comparto algunas guías. Ellos, como lo pueden observar, participan. Cada uno de estos cuadritos, pues, representa a algún estudiante que me ayuda a completar la actividad y, pues, los otros estudiantes están pendientes o tienen alguna duda, lo pueden participar. Bien, la otra aplicación es Exploder. Entonces, Exploder, pues, es una aplicación para crear videojuegos. Entonces, aquí hay una parte que es Parents and Teachers, voy a pasarlo acá a Español. Y, ¿qué es Exploder? Entonces, es un lugar donde cualquier persona puede crear un juego en línea y, pues, puede crear diferentes narrativas usando su imaginación. De hecho, creo que en este caso yo diseñé mi propio juego para que los estudiantes, pues, resolvieran ciertos problemas. Entonces, todos los juegos que se crean pueden usarse de manera que crear desafíos entre ellos. Digamos así, quien responde logra terminar los problemas antes o quien completa el nivel antes. De manera que sea una competencia, pues, divertida, desafiante y los hace pensar en la resolución de problemas. Entonces, podríamos también, es importante que se registren para que tengan, pues, todo ahí, para que se guarde su juego, ¿no? Entonces, acá ingresamos al final de la presentación. Les voy a compartir unos links donde van a encontrar tutoriales acerca de cómo usar esta aplicación. Bueno, aquí encontramos, por ejemplo, un nivel y aquí, pues, están los escenarios, los puntos, los monstruos, bueno, etcétera. Los invito a explorarla. Bien. Entonces, volviendo aquí a la presentación, encontraremos el videojuego que fue diseñado para los estudiantes. Voy a adelantarlo un poquito. Y, pues, ahí van a encontrar que, pues, está como la narrativa, ¿no? El hecho de que los chicos van a estar interactuando con el juego y van a encontrar también problemas, pues, relacionados con la parte de matemáticas. Entonces, yo utilizo esta herramienta como para llamar la atención de ellos, para que se diviertan mientras que están aprendiendo. Y algo que me pasó durante esta experiencia, pues, los chicos primero intentaban resolver todos los, pasar el nivel y después ahí sí resolvían los problemas. Entonces, yo los dejaba que primero, pues, resolvieran, pasaran los niveles y después, pues, cada uno de ellos participaba en la clase, mostrando cada uno de los problemas y los resolvíamos entre todos, como lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces, las evidencias de trabajo. Entonces, hay preguntas aquí de manera general. Y lo que más me causó también, este, digamos, emoción, porque, y ellos también se emocionan con este, con esta metodología. Están súper contentos, están animados de participar. Y es que ellos investigaron, ¿no?, tomaron las preguntas que se les planteó y utilizaron los de la clase, más lo que vieron en internet. Buscaron, indagaron en internet, pues, qué eran los números racionales, cómo se utilizaban, cómo se utiliza en la vida cotidiana los números racionales. Incluso, creo que yo he aprendido mucho más de lo que ellos me han compartido. Incluso, ellos me proponen a mis retos, me dan ideas para los siguientes retos, porque están muy contentos de la aplicación de esta metodología. No más evidencias. Y aquí tenemos el formato de resolución de problemas, que, pues, este formato hace parte de la institución educativa, ya lleva varios años, en el cual usamos y seguimos el modelo de Polja. Entonces, el modelo de Polja se divide en cuatro fases. Entonces, se plantea el problema y el estudiante, pues, la primera fase comprende el problema, en la segunda fase concibe un plan o lo elabora. En la tercera fase, pues, va a ejecutar el plan y en la última fase, pues, hace una visión retrospectiva o mira hacia atrás. Entonces, creo que una de las cosas que también me pareció muy enriquecedora fue que compartimos las soluciones de los compañeros de manera anónima y sean soluciones que estén correctas o incorrectas, porque de esa manera nosotros lo llevamos a la reflexión a través de las preguntas. Yo considero que el arte de resolver un buen problema es haciendo muy buenas preguntas que conduzcan al estudiante, pues, a comprender, a ejecutar, a conseguir un plan, a ejecutarlo, y, pues, hacer una verificación. Entonces, en primer lugar, pues, se le dice que lean nuevamente el problema, se identifican los datos, cuál es la pregunta, y se lleva al estudiante a decir, ¿es correcta la representación gráfica? Sí, es correcta. ¿Consideras correcta la operación que usaste para resolver el problema? Entonces, ellos empiezan a debatir. Uno dice que sí, uno dice que no. Entonces, a través de los argumentos y la manera en que ellos se van expresando en la clase, pues, ellos van a lograr identificar si su respuesta es correcta o no. Y, pues, después de responder las preguntas anteriores, revisamos si es coherente mi respuesta o no. Lo cual hace que el estudiante, pues, que hizo esta solución, reflexione y después de hacer varios, dos, tres problemas más, se le plantea otra actividad similar y se le da la oportunidad al estudiante de volver a presentar, pues, dicha actividad. Porque en este momento considero que la evaluación, yo sé que en el sistema educativo actual que tenemos, se realiza de manera cuantitativa. Sin embargo, yo lo estoy haciendo de manera cualitativa. Estoy valorando el esfuerzo, la manera como se expresa, la manera como trata de resolver los problemas. Bien, entonces, acá tenemos más. Y, como les comento, no solamente las respuestas que son correctas, sino las maneras como ellos responden y cómo llegan a la misma solución de diferentes caminos. Y esto me parece muy interesante a la hora de socializarlo en la clase. Y ellos aportan muchísimas ideas que enriquecen el proceso de aprendizaje. Bien, aquí tenemos otra solución. Y, si se fijan, los chicos también han encontrado otras aplicaciones como CanScanner. Esa aplicación yo no la conocía. La conocí por mis estudiantes. Y, pues, se la comparten para poder, pues, enviar los procesos. Y, pues, eso es interesante porque quiere decir que ellos también están investigando desde caso. Y la puesta en común de los resultados obtenidos entre los compañeros y el profesor, pues, hace que todo este proceso, pues, sea más interesante. Digámoslo así, más apuntando a lo que queremos, que es que el estudiante aprenda. Y, bueno, tenemos la aplicación Bit by Bit, que es una aplicación diseñada para que los chicos den unos primeros pasos en programación. Y está diseñada para analizar y pensar en el futuro. En que se presenta un problema muy grande y a partir de ese problema muy grande hay unos pequeños problemas. Y que la idea es que ellos, pues, traten de resolver esos pequeños problemas para poder obtener ese aprendizaje y, en ese caso, tener un pensamiento abstracto, mejorar el pensamiento abstracto y lógico. Bien. Tenemos acá otro video que acompaña, pues, voy a mostrar una partecita por el tiempo. Y fíjense cómo ellos, lo que me parece muy interesante y me emociona, y creo que ellos están también muy conectados con la clase y muy contentos, y es que cómo se participa de manera activa y cómo estos retos hacen que ellos aprendan de manera divertida. Entonces, ahí están interactuando, ellos se van a comunicar por medio de la herramienta Zoom y están comunicando sus ideas. Cómo vamos a resolver esa, en ese caso, esa simulación en bit by bit para poder llegar al objetivo, que es llegar, el robotcito amarillo debe llegar a la ubicación donde está el, digamos, como el piso amarillo y el rosado, el robot rosado llega donde está el piso rosado y así el azul llega donde está el azul. Entonces, ahí se están comunicando, ahí están haciendo trabajo colaborativo y ahí están reforzando su razonamiento lógico. Y bien, entonces, de hecho, ellos me comentaban que también se habían, sacan tiempo extra clase de manera asincrónica para realizar estos retos o investigar acerca de lo que se ha dejado en la clase y pues llegar a participar mejor. Bien, y finalizo con la parte del análisis de datos. Entonces, tenemos una pequeña encuesta que se le hizo a los estudiantes, valora 1 a 5 cada uno de los aspectos de los retos matemáticos, siendo uno muy malo, dos insuficiente, tres regular, cuatro sobresaliente y cinco excelente. Entonces, cada uno de los juegos planteados te permite aprender los contenidos del tema para recordarlos mediante la experiencia. Entonces, ahí tenemos los resultados. El 52,6% de los estudiantes opina de manera excelente. ¿Consideras que el trabajo en los juegos promueve la participación activa? Entonces, el 65,8% dice que es excelente junto con el 15,8% que opina que es sobresaliente. Bien, y también consideras que las clases son más divertidas, entonces, el 71,1% y el 13,2% opina que sí es de manera excelente y de manera sobresaliente. El hecho de usar premios, tarjetas, puntos, te anima a superar a los compañeros y desde luego aprender más sobre las matemáticas, entonces, el 73,7% opina que sí de manera excelente. Bien, ¿Quieres continuar usando los retos matemáticos como medio de aprendizaje? El 100% de los estudiantes pues opina que sí, efectivamente. Entonces, están contentos con la metodología. En las conclusiones, entonces, el profes, en el ámbito actual y el avance de manera exponencial de las tecnologías digitales nos genera un desafío en el sector educativo puesto que el docente debe estar preparado en usar este medio y adaptarlo para generar un aprendizaje teórico y práctico en el estudiante. Entonces, esto nos ha dejado como una reflexión bastante fuerte. El éxito en la replicabilidad del uso de la gamificación promueve un aprendizaje lúdico y práctico en el aula y también permite usarse como estrategia diferente al esquema tradicional. Entonces, acá tenemos que de acuerdo a lo mencionado por Hidrobo 2018 y Mondragón 2019 la gamificación es un proceso que exige un compromiso no se exige pues tiempo para analizarla para diseñar y evaluar de manera coherente proporcionando un aprendizaje divertido y dinámico. Y pues dentro de los múltiples hallazgos se encontró que hay una tendencia dominante en el grupo a que se le aplicó la metodología de gamificación ya que pues se orientó a la diversión a la motivación y el interés activo durante las sesiones de clase de matemáticas siendo significativo para el 100% ya que se quiere continuar con la aplicación de muchos medios. Y cierro con esta frase no, no estamos en el mismo barco estamos en el mismo mar unos en yate otros en lancha otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas y pues en esta frase quiero como hacer ese reconocimiento a la labor que estamos realizando y sobre todo a los profes que no tienen las herramientas o los estudiantes para realizar estas actividades pero que hemos sido creativos que hemos sido luchadores y que hemos estamos dando la batalla y es genial como hemos salido adelante. Las referencias y muchísimas gracias. Muchas gracias Marcos muy interesante tu experiencia creo que va a ser muy importante para muchos profesores estoy en este momento abriendo el chat puedes por favor regresar a la sala y vamos a ver qué preguntas y comentarios te hacen en el chat a los asistentes a la sala el chat está disponible pulsando en el botón morado que está en la esquina inferior derecha de su ventana y el primer ícono que es como una nube si ustedes pulsan ahí se abre el chat y pueden hacer sus comentarios y preguntas tú Marcos puedes también ahí abrir el chat en la en la sala para ir viendo las preguntas que te pueden ir haciendo no te estamos escuchando Marcos no te estamos escuchando no sé si el poner la la cámara nos está quitando ancho de banda y podemos estar teniendo problemas ahí si te parece regresa a la sala y sencillamente vas mirando las preguntas y vas respondiendo lo que te parezca más relevante ahí tienes el micrófono abierto pero yo tengo problemas con el audio Marcos no te escuchamos ahí tienes el micrófono abierto ahora sí ya Marcos ahora sí me escuchan profe sí perfecto yo creo que es mejor que no compartas la la cámara y puedas ir mirando ahí en el chat las preguntas y comentarios que se están haciendo listo profe dice excelente saludos desde salvador buenas tardes saludos saludos muchas gracias por compartir su trabajo buenas tardes el último juego que presentó como se llama se llama bit by bit voy a compartir una serie de link ahorita donde pueden encontrar cada una de las aplicaciones bit by bit se llama muy bien profesor que tan pesado es el programa tiene unos mínimos para que corra adecuadamente cada una de las aplicaciones se realiza de manera online entonces eso depende de la del internet con el que cuentes en tu casa pero no necesitas descargarlo en tu computador buenas tardes saludos desde ecuador y gracias por la información por favor podría repetir el nombre de los sitios de los juegos entonces el primero es ph het simulation bit by bit y exploder de todas maneras en mi presentación y pues ojalá en el canal de empresa docente van a encontrar este el video entonces ahí denle like y compártanlo buenas tardes felicitaciones quisiera saber si puede compartir la presentación o las referencias bueno esa la acabo de responder muy bien felicitaciones muy bien trabajo muchísimas gracias a ustedes por esos comentarios hay cursos en youtube de exploder que puedes recomendar si dentro de los links que voy a compartir ahorita hay ahí este hay unos tutoriales de exploder incluso hay más aplicaciones de videojuegos no es solamente no solamente exploder entonces los invito a buscar porque hay muchísimas más interesantes bueno el audio se interrumpió cuando hablaste de polia ¿podrías retomar ese tema? bueno polia es una él habla acerca de la resolución de problemas y lo divide en cuatro fases que son la comprensión del problema concebir un plan ejecutar un plan y por último hacer una visión retrospectiva entonces puedes encontrar muchos artículos en internet en empresa docente también hay algunos profes que han hablado sobre ese tema entonces podría revisarlo excelente conferencia muchísimas gracias Ricardo Herrera felicitaciones profesor Marcos muchísimas gracias Ricardo interesante propuesta recuerde ¿requiere una base fuerte de programación? no no requiere una base fuerte es totalmente sencillo es simplemente que tú muevas tu mouse y vayas colocando los cuadritos y no necesitas uno por uno sino que puedes empezar desde la parte de arriba y automáticamente suben todos los cuadritos dice ¿es posible obtener observación e información de las ACS con respecto a ORL? claro que sí ahorita la comparto ¿puedes compartir tu canal? sí lo voy a compartir claro que sí felicitaciones buenos ejemplos a tener en cuenta particularmente el salto de las charlas que tiene que ver con lo que se ha implementado muchísimas gracias Edgar ¿cómo aborda la segunda etapa de Polia? muy buena pregunta la segunda etapa de Polia es concebir un plan entonces la idea es que los estudiantes cuando están resolviendo un problema de manera sincrónica ellos me van comentando sus ideas van compartiendo en la clase cómo qué ideas tienen para resolver el problema entonces creo que de manera sincrónica y de manera sincrónica los chicos envían correos y me van preguntando también y pues yo les voy respondiendo y ellos también han indagado un poco acerca del formato dice ¿se puede hacer trabajo colaborativo en los juegos? considero que sí claro que sí porque y también es una excelente pregunta Mónica considero que sí porque cuando tú abordas un videojuego puedes incluso hacer un multijugador que lo basa esta línea de investigación de gamificación está muy este tiene mucha relación con el free classroom entonces ahí puedes crear videojuegos donde tengamos multijugador entonces sí se puede hacer de trabajo colaborativo o incluso puedes también este crear retos donde los estudiantes tengan profe me está escuchando profe profe estamos escuchando marcos ok listo entonces puedes si te escuchamos marcos un reto donde los estudiantes trabajen de a cuatro estudiantes y bueno intenten resolver ese algún problema en los videojuegos incluso estoy pensando en proponerles un reto donde ellos creen sus propios videojuegos educativos entonces me parece que ese reto sería bastante interesante porque como les digo he aprendido muchísimo de mis estudiantes ellos tienen unas ideas maravillosas y otra de las preguntas pudiste localizar los dos primeros sitios no entendí la pregunta lo siento puedes localizar bueno y bueno que más les cuento una de las preguntas que me hicieron era que si podía hacer gamificación no necesariamente con tecnología hicimos un reto de origamis entonces yo les hice un video tutorial les compartí eso y ellos indagaron más y me mostraron unos origamis bastante interesantes me acuerdo de uno bien chistoso donde un estudiante hacía una shuriken porque a él le gustaba mucho eso y eso fue maravilloso ¿en cuál grado se puede aplicar? muy buena pregunta también Ana María esta esta metodología se puede aplicar en cualquier grado desde mi punto de vista se puede hacer desde primaria preescolar educación media y educación superior también dice el hacer que los estudiantes revisen su evaluación y la analicen es parte de lo que se llama meta evaluación lo que debería potenciar en cualquier área sí Oscar creo que su comentario pues completa lo que acabo de decir bueno excelente muchísimas gracias por su atención y por su tiempo por estar acá voy a compartirles los links en el chat de las para que lo puedan revisar acá está y también les en mega van a encontrar 100 aplicaciones también un pdf con 100 aplicaciones que también pueden pueden usar bueno muchísimas gracias por su tiempo profes muchas gracias Marcos como puedes ver en los mensajes del chat todos los asistentes aprecian mucho tu presentación el trabajo que estás haciendo el tiempo que le dedicaste a preparar esta presentación que se nota a leguas que dedicaste mucho tiempo incluso tu padre te felicita que me parece muy emocionante esta sesión está siendo grabada en video y a más tardar mañana el enlace al video estará disponible en la página de UED las transparencias de esta presentación ya están publicadas en funes ahora más adelante les envío y les doy todas las explicaciones para poder tener acceso a ellas les solicito que no escriban durante un momento en el chat porque les voy a enviar también una gran cantidad de enlaces para que si ustedes quieren puedan copiarlos del chat y pegarlos en algún sitio para que para que puedan tenerlos disponibles más adelante entonces en este momento les estoy enviando una gran cantidad de enlaces para que ustedes los puedan tener ahí disponibles y me voy a permitir de nuevo como lo hago usualmente en estas presentaciones darles una cierta cantidad de información los enlaces que están apareciendo en la pantalla están en el chat si ustedes tienen algunas preguntas adicionales pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico innovacion ued arroba uniandes punto edu punto co el video y las transparencias de esta presentación y de todas las presentaciones de nuestras conferencias virtuales y de nuestro ciclo de experiencias de práctica a distancia las encuentran en la página web del proyecto aprender y enseñar matemáticas desde casa quienes no lo conozcan los invito a que visiten nuestro repositorio FUNES el repositorio digital de documentos en educación matemática de libre acceso gratuito en este momento estamos llegando a los 15 mil 500 documentos en educación matemática ustedes pueden entrar ahí buscar por temas por autores etcétera de la misma y allí está ya publicada las transparencias de esta presentación lo mismo que mañana estará publicado en el canal de youtube de una empresa docente lo encuentran en youtube por una empresa docente el video de esta presentación y encontrarán alrededor de 1500 videos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas matemáticas los invito muy especialmente a que visiten la página web del proyecto aprender y enseñar matemáticas desde casa es una página muy extensa pero ahí encuentran ustedes toda la información sobre este proyecto que en UED venimos desarrollando desde hace tres meses y medio para apoyar a los profesores de matemáticas colombianos y latinoamericanos en esta época de confinamiento ahí están toda la información están todos los enlaces para que ustedes puedan usar lo que les parezca más conveniente de nuevo de manera completamente gratuita y de libre acceso a todos los profesores de matemáticas latinoamericanos interesados en progresar en su práctica docente y en contribuir al aprendizaje de sus estudiantes los invito este próximo viernes a las cinco y media de la tarde en esta misma sala a la conferencia de la profesora Jenny Acevedo titulada inclusión tecnologías y educación matemática enseñanza en y para la diversidad en tiempos retadores esta va a ser una conferencia muy especial la profesora Jenny va a usar un intérprete de signos para que también puedan asistir personas que no pueden oír y dentro de una semana el próximo martes a esta misma hora cinco y media de la tarde los invito a la charla de la profesora Yetza Díaz titulada dinamización de aulas virtuales con algunas herramientas e instrumentos TIC TAC y TEP dentro de una semana en esta misma sala cinco y media de la tarde hora de Colombia queridos colegas colombianos y latinoamericanos pues nos agrada mucho tenerlos participando en todos estos eventos que estamos organizando pero ustedes también pueden participar como el profesor Marcos no solamente asistiendo a las charlas sino haciendo propuestas de charlas de sus experiencias en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en estas circunstancias de confinamiento los invito a que hagan sus propuestas ahí está el enlace en el chat también lo envié es un formulario que ustedes llenan con su propuesta su título su resumen y el comité académico de este proyecto las considera y les responde rápidamente también a quienes no lo conozcan los invito a que se unan a nuestros grupos de WhatsApp matemáticas desde casa un espacio en que todos los profesores que están allí están compartiendo están haciéndose preguntas están proponiendo respuestas se están proponiendo materiales enlaces estamos teniendo mucha interacción en este grupo de WhatsApp de la misma manera que nuestro grupo de Facebook Conversemos de Educación Matemática ha crecido exponencialmente en los últimos tres meses desde que se inició el confinamiento y también es un espacio en que todos podemos interactuar compartir unos con otros y aprender conjuntamente porque eso es lo que queremos promover con los espacios que estamos creando en VD es esencialmente que todos podamos progresar conjuntamente y aprender entre todos para quienes no lo hayan hecho los invito muy especialmente a que respondan el formulario del proyecto Esto es un formulario en que ustedes nos dan un poco de información sobre lo que han estado viviendo en esta época y esto nos permite comprender la situación que todos estamos pasando pero además es el medio en el que ustedes nos proporcionan su dirección de correo electrónico para que yo les pueda enviar regularmente la información de todos los eventos del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde casa Adicionalmente los resultados de esta de las respuestas a este formulario y estamos llegando a las 1200 personas que han respondido el formulario ustedes las pueden explorar de manera gráfica y dinámica de manera y en un portal completamente abierto Yo acabo de poner en nuestra base de datos de materiales y recursos algunos de los enlaces que el profesor Chacón utilizó hoy en su charla De nuevo esto es un portal en internet gratuito de libre acceso en el que ustedes pueden hacer búsquedas por nivel educativo por tipo de situación que quieren resolver por si quieren actividades virtuales o imprimibles etc. Es completamente abierto y gratuito y finalmente algunos de ustedes saben iniciamos la semana pasada la primera cohorte de nuestros cursos virtuales estaremos informando en un par de semanas cuando comenzamos la segunda cohorte de los cursos virtuales como diseñar e implementar una guía en tiempos de cuarentena y virtualidad y matemáticas Estos cursos son completamente gratuitos gracias al apoyo del fondo Puentes de Caña un fondo en Estados Unidos de un colombiano que apoya diversos proyectos sociales en Colombia y de la Fundación Carvajal Les tengo que recordar que para poder ser admitidos a los cursos hay que cumplir con unos requisitos en el listado de enlaces que les envié por el chat el último enlace es el enlace a la página de los requisitos y de la inscripción preinscripción a los cursos les recomiendo que cumplan con esos requisitos ya en la página hay un enlace a otra página en que ustedes pueden verificar que requisitos han cumplido los cursos son gratuitos cada uno tiene una duración de cuatro sesiones de dos horas los estamos haciendo los miércoles y jueves de cinco a siete de la noche hora de Colombia como les dije en un par de semanas les estaremos enviando la información para la nueva cohorte y los cupos son limitados entonces por favor preinscríbanse y cumplan con los requisitos porque vamos a recibir en la próxima cohorte a los primeros profesores que se hayan preinscrito y hayan cumplido con los requisitos entonces les estaremos enviando información próximamente les recuerdo profesores colegas colombianos y latinoamericanos participen nos encanta que participen en las actividades de los proyectos de una empresa docente pero también pueden participar contando su experiencia entonces los invito muy especialmente a que lo hagan llenando el formulario de experiencias de práctica a distancia nos agrada muchísimo tenerlos aquí tener esta asistencia tan grande como la de hoy y quiero agradecer primero a Paola Castro que ha estado manejando la transmisión por Facebook Live de esta charla y muy especialmente al profesor Marcos Chacón por una presentación muy interesante que le agradecemos todos muchas gracias Marcos muchísimas gracias profe un abrazo fuerte a todos buenas tardes a todos les deseo una feliz noche y como siempre cuídense un abrazo fuerte